Con el mismo objetivo desde su surgimiento, disminuir la tasa de amputación a causa de úlcera del pie diabético, con la aplicación de un producto líder en la biotecnología cubana, llega el programa del buen vivir para el paciente diabético a sus 15 años. Solo con la unidad de dos revoluciones que tienen una esencia humanista, es posible la atención gratuita y de calidad a la población con incidencia de esta enfermedad. Los resultados han permitido estar presentes en 23 estados, actualmente en 16 con presencia del producto y 5 estados preparados para aplicar este en su próxima distribución. La integración en el trabajo y la formación de especialistas venezolanos han permitido salvar de una amputación mayor a más de 270 mil pacientes. Este es un programa que lleva una parte educativa, tiene un componente importante como se ha dicho en cambiar hábitos y estilos de vida y en el cual hacemos uso de uno de los medicamentos líderes de la ciencia cubana que es el Iberprope. Ha sido una esperanza para la población venezolana, fundamentalmente estos pacientes diabéticos, que ha venido a cambiar el panorama que existía. La formación del personal venezolano a través de cursos, talleres y diplomados, la extensión del nivel de servicio asistencial hacia los diferentes sectores y el hecho de salvar de una amputación a más de 270 mil personas, granjean la felicitación a este programa donde especialistas, enfermeros y científicos hacen gala de una alta sensibilidad humana. Desde Venezuela, Rafael Alemáñez, Michael Molina y Amalia Ramos para el Canal Cubano de Noticias.